Gonzalo Antonín, siguiendo un poco con la línea de lo que fue la clasificación, ganando esta serie con contundencia, pero hubo que trabajar Bueno, sí, la verdad que nos hicieron trabajar bastante lucas, perdí la posición en la alargada, quedé un poquito patinando Pero bueno, por ahí el pensamiento antes de largar era ese, si me superaban no volverse loco Y bueno, después él empezó con problemas de caja y lo pude pasar, ahí decidí tratar de aguantar las vueltas que quedaran para poder ganar la serie ¿Cuál fue la virtud que tuvo el auto en estas 6 vueltas de la batería? No, vamos muy bien, creo que vamos muy bien por derecho y tenemos un auto muy equilibrado, tanto el chasis como el motor Por ahí Lucas iba un poquito mejor atrás mío y después cuando yo en las primeras vueltas iba atrás de él, también iba un poco mejor que él Creo que eso es parte también de ir con alguien adelante que te vaya abriendo el aire Por eso dije que la estrategia por ahí no era que lo abriéramos nosotros, pero bueno, después del problemita de Lucas decidimos mantener la punta Así que gracias a Dios, nos respetamos y mañana podemos largar bien adelante ¿Cuán importante es para vos venir de ser campeón y poder empezar a rivalidarlo de esta manera siendo protagonista? Es importante, es importante poder estar primero que nada, disfrutar de tener el uno en los laterales Creo que eso lo vamos a hacer carrera tras carrera siempre que reunamos el presupuesto independientemente del resultado Tomarse una temporada como la del año pasado, tratar de sumarnos, volverse loco Y nada, sinceramente contento por el auto que tenemos, contento por seguir apostando este auto Que la verdad es muy noble y muy rápido sobre todo, así que nada, esperemos que podamos tener un lindo resultado mañana